¿Qué es la co-creación con mis estudiantes? 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 donde pudieron comentar toda la clase. Además, se les proporcionaron otros documentos para leer en clase y lo hicimos a través de la lectura colaborativa o lectura compartida. Una vez leído, comenzó el proceso de poner en común todo lo que habían obtenido a través del estudio y la lectura utilizando el entorno colaborativo Google. Ahí utilizaron todas las herramientas que he comentado anteriormente y entonces cada parte se subió a un site, cada grupo tenía un Google Site. Una vez diseñaron los sites, se creó una encuesta en Moodle para ver cuál de los recursos eran los más votados y populares entre toda la clase. Una vez que obtuvimos las votaciones, se creó la página final, la página de Google Site final, con los recursos más votados. Creo que la co-creación nos ofrece la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan profundizar en sus aprendizajes, es decir, conseguir llegar a niveles de pensamiento de orden complejo, como decía anteriormente. Si pensamos en los dominios de aprendizaje de la pirámide de Bloom con la co-creación, estaremos atendiendo a dominios vinculados con la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación que estarían en la cúspide de esta pirámide. Y no solo nos quedaremos en la simple memorización vinculado al recuerdo y la comprensión. Comprensión que en ocasiones ni siquiera tampoco se alcanza, porque no atendemos a una metodología que lo permita. Por lo tanto, para mí la co-creación, junto con el uso de metodologías activas de aprendizaje, permite que nuestros estudiantes alcancen un mayor aprendizaje, además de que se crea un ambiente mucho más relajado, eso también. También motivador y, sobre todo, colaborativo, donde el alumnado se convierte en agente activo de su propio proceso de aprendizaje. La experiencia, desde mi punto de vista, fue muy exitosa, como lo han manifestado los propios estudiantes en la encuesta que después complementaron. Pero es cierto que hay algunos aspectos que podrían haber sido mejor y que me los he anotado para la siguiente experiencia. Por ejemplo, el hecho de que los estudiantes no conocieran mucho el entorno Google nos dio problemas a la hora de compartir los documentos y para la creación del propio sitio. Es decir, que hay carencias desde un punto de vista tecnológico. Además, hubo algunos estudiantes que faltaron algunas sesiones, con lo que el trabajo se alargó en el tiempo y se tardó un poco más de lo que hubiese sido deseable. No obstante, la generación de los recursos y la lectura colaborativa, por ejemplo, fue muy valorado por todos los estudiantes y destacaron que aprendieron mucho con los comentarios de sus compañeros y compañeras y de las reflexiones conjuntas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la valoración final es que ha sido un proyecto bastante exitoso en el sentido de alcanzar algunos de los objetivos propuestos, que son sobre todo de cara al aprendizaje. Es cierto que como aspecto a mejorar habría que contemplar qué tecnologías utilizar y si realmente existe conocimiento al respecto. Gracias. 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 Gracias.